El Departamento de Iriondo votó con cerca de 441 votos por la aceptación y votos en blanco. Más de 187 votos en blanco. Nosotros en este momento tenemos en un total de 34.000 docentes, más de 21.500 docentes expresaron la aceptación y 13.000 docentes continuaron la medida de acción directa con el tema del paro. Así que bueno, estamos allí en un infaz. La resolución de la Asamblea contempla tener abierta la paritaria durante todo el año. Hemos pedido que algunos de los montos que nos van a ser abonados ahora, sobre todo la recomposición de febrero, se haga extensiva a los compañeros jubilados. Y a partir del mes de marzo, el aumento será en un índice entre el 25 y el 28. Los cargos más bajos, el cargo testigo del maestro de grado que recién se inicia, va a ser el que va a tener el impacto mayor de recomposición de salario. Y después, digamos, también va a haber un ítem que hace a la ropa de los maestros, que se va a percibir durante cuatro meses, que va a ser incorporado al salario en julio, blanqueado e incorporado al valor índice de salario en el mes de julio, donde la recomposición será de un 10% más para todos los cargos. Decimos de mantenerla abierta debido al proceso inflacionario que está en marcha, y decimos que este aumento que se va a dar ahora en febrero, que va a venir en complementaria, lo reclamamos también para los compañeros jubilados, que también han tenido problemas con su salario en toda esta época. ¿El mantener abierta la paritaria fue aceptado ahí medio de regañadientes por el gobierno? ¿Cómo fue esa reacción? El tema de mantener abierta la paritaria, yo creo que más que sea una cláusula que se ponga en el acta, va a ser un tema de que el sindicato lo va a tener que seguir fuertemente durante el año, monitorear cuál es el poder adquisitivo del salario, y ante cualquier inconveniente volver a discutir. Yo creo que es un tema que en estos momentos, y con la situación económica que tenemos, todos los sindicatos están considerando. ¿El sueldo inicial de un maestro va a rondar, como por ahí dicen algunos títulos de diarios, 12.000 pesos, o esto también es un poco engañoso? El sueldo inicial del maestro va a ser de 12.000 pesos en julio. En julio. Estamos hablando, vos estás hablando del mayor antigüedad, y de los que recién se inician, porque tenemos, o sea, el de mayor antigüedad va a ser aproximadamente entre 12, aproximadamente 12.000, 12.500 en el mes de julio. El sueldo inicial del maestro de grado por un cargo. Sí, sí, sí. Y en, a ver, el primer tramo empieza a pagarse cuándo, desde el aumento? El primer tramo del aumento se empieza a pagar para el mes de marzo. Lo que pasa es que si la propuesta se aceptaba, había una recomposición que va desde los 1.900 a los 2.300 pesos, que va a ser un monto por única vez para febrero, que se cobraría en complementaria durante el mes de marzo, o sea, en el mes en curso. Como sostenían sobre todo algunos dirigentes gremiales, cuando conversaban con los maestros, ¿este fue el mejor arreglo al que se pudo llegar? ¿Qué opinión tiene al respecto? Nosotros siempre tratamos de que fueran los mejores arreglos, o sea, siempre cuando vos vas a una paritaria, tratás de que sean, más que sean los mejores arreglos, que sean arreglos que puedan ser vueltos a considerar por los docentes. O sea, del primer arreglo al segundo, hubo una inversión presupuestaria mayor del Estado provincial, que es lo que nosotros valoramos, y esa inversión mayor, que es cómo fue distribuida también, para que, en el caso nuestro, nosotros siempre procuramos que el que menos gana tenga mayor poder adquisitivo y recomponga, ¿no es cierto?, de una manera más urgente, por así decirlo. Adriana Zanjada... Se comprende el criterio, ¿no? Sí, sí, está claro. Le decía, ya para despedirla, Zanjada, ¿la cuestión salarial queda abierta la posibilidad de seguir reunido con el gobierno por otras cuestiones que hacen a la vida los docentes, como es el tema concursos... con el gobierno, porque también en la interparitaria que se ha firmado, también tenemos condiciones de trabajo, también tenemos temas normativos que resolver, también tenemos la situación de los concursos pendientes, de media, de superior, también tenemos modificaciones normativas, tenemos en marcha el concurso de ascenso, tanto del nivel inicial, primario y especial en lo directivo, como los concursos de ascenso no directivos de la escuela media. Así que todos estos temas seguro que van a ser, seguramente que van a ser un motivo de discusión durante todo el año. Y obviamente no olvidarnos del tema del Comité Miso de la Salud y Seguridad, que son las condiciones de trabajo, el estado de las escuelas, la infraestructura, en el cual seguimos trabajando como sea. Gracias. 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 Gracias.